Esta oportunidad cae el último miércoles del mes de septiembre, que es como tenemos firmado en la ley del descanso dominical, así que este año cae justo, así que el 26 de septiembre los comercios van a estar cerrados festejando su día. Tanto los empleados como los dueños de los comercios. Los dueños de los comercios, entonces se les pide la colaboración, el que quiera abrir su comercio lo puede hacer, pero sin convocar al trabajador. Sí, el comercio que quiere abrir puede hacerlo exactamente, puede abrir tranquilamente, pero que le dé el día libre a su empleado. ¿Esto está establecido por ley, Sandra? Esto está dentro de la ley del descanso dominical. O sea, el 26 de septiembre es el día del empleo comercio ya del año 1946. Pero bueno, después cuando se firmó la ley del descanso dominical, fue uno de los temas para que todos los empleados tengan su día, y se firmó el último miércoles del mes de septiembre. Que está comprobado que es el día que menos se trabaja. O de menor consumo. O de menor consumo, así que bueno, para que no afecte tanto al rubro de comercio. Así que bueno, esperemos que todos puedan disfrutar de ese día, que sea un día soleado. Y bueno, por otro lado, invitarlo a todos los empleados de comercio, porque el 22 de septiembre, como hacemos todos los años, vamos a hacer la cena, gasajo, para festejar nuestro día. Así que bueno, invitamos a todos los afiliados que estén interesados en ir a la cena. Como siempre, con un montón de sorpresas. Aquí en el predio de la institución. Sí, lo hacemos acá, en el salón del sindicato. Así que bueno, quedan todos invitados, que hagan la reserva, que vienen a un ritmo bastante... Buena la venta. Sí, sí, sí. ¿Qué precio tienen las tarjetas este año? ¿Y hasta cuándo hay tiempo para reservar las mismas? Las tarjetas tienen un valor de 250 pesos para el afiliado y su grupo familiar primario. Primario quiere decir esposa e hijo, porque por ahí... No es válido para algún tío segundo. Tío como si fuese el esposo... No, no. Porque está subsidiada la tarjeta, imaginamos. El sindicato subsidia las tarjetas a todos sus afiliados, así que bueno. Y por otro lado, bueno, vamos a tener sorpresas, como todos los años, premios... Siempre hay buenos regalos. Siempre hicimos, sí. Nosotros consideramos que sí, pero sí, la gente sale muy conforme y eso. Así que bueno, que los esperamos. Muy bien. El 22, esto es el sábado 22, seguramente a reservar la tarjeta llamando a dónde, a qué teléfono. Bueno, tienen que acercarse acá al sindicato, calle Sarmiento 950 o al teléfono 421-308 de 7 a 15 horas.